El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Los hermosos cerezos en flor llenan Kioto de colores vivos. Se dice que el Omuro Sakura en Ninayi es el cerezo de más lento florecimiento de Kioto. Ninayi fue fundada por el emperador Uda. Es un templo de Monsequí en el que, durante generaciones, el sacerdote principal guardó relación con la familia imperial. Ninayi es considerado uno de los templos más divinos. Como resultado, en él se conservan muchos tesoros nacionales. El kondo fue trasladado aquí desde Kioto Gosho y los documentos que el emperador en persona escribió son algunos ejemplos de ellos. Se dice que el santuario de Hirano Jinya estaba ubicado en Heiyokyo. Se llevó a Kioto cuando se trasladó aquí también la capital. El emperador Kazan, que era un renombrado poeta, escribió una canción sobre los cerezos en flor a los que llamaba los cerezos en flor de la noche de Hirano. Muchas personas vienen aquí a ver esta especial flor. Hoy visitaremos lugares famosos por sus cerezos en flor y disfrutaremos del elegante mundo de los tesoros nacionales. Omuro fue alguna vez un lugar pintoresco. Muchas familias nobles construyeron villas y disfrutaron de esta zona. Este es el Sohonsan de Ninayi. También se llama a esta zona Omuro Gosho y hoy está registrado como sitio del patrimonio mundial. La puerta de Ni-O-Mon es robusta. Es de una magnífica arquitectura japonesa en la que se utilizaban métodos del periodo Heiyan. Es una de las tres puertas más grandes de Kioto, junto con las puertas del templo Nansenji y las puertas del templo de Chion. De pie en la puerta de Ni-O-Mon, el espacioso acceso al templo nos da la bienvenida. El aroma de los cerezos en flor nos recuerda que se trata de un prestigioso templo de Monseki. El emperador Koko, 58, comenzó a construir aquí el templo Nishiyama Goganji en honor a las almas de sus padres. Por desgracia, debido a su edad, falleció en medio de la construcción. Su sucesor, el emperador Uda, quien tenía 21 años de edad, asumió el mando de la construcción y terminó el templo en el año 888. Él decidió tomar el nombre de la era en ese momento, Ni-Na, y así es como el templo obtuvo su nombre, Ni-Na-ji. Hay aproximadamente 70 subtemplos o edificios de templos en este vasto terreno, que es de 8 kilómetros por 4 kilómetros. Hasta la guerra de Onín, toda esta área pertenecía al templo. Atravesando la Nakamon, o puerta interior, lacada en color vermellón, llegamos a un jardín de cerezos en flor. Omuro Sakura es conocido como un tipo de Sakura que florece a finales de la temporada y es de baja altura. Hay unos 200 árboles aquí. Música Música Los cerezos en flor crean un ambiente de vida. El emperador Uda entró en el sacerdocio budista y se convirtió en monje. Fundó Gosho, palacio imperial, en el sitio actual de Ni-Na-ji. Omuro Gosho es una combinación de dos palabras. Omuro, que es residencia para la gente noble, y Gosho, que significa el palacio imperial. El nombre del área Omuro fue tomado de la palabra Omuro Gosho. Omuro Gosho. Ni-Na-ji floreció respetado como un Omuro Gosho. Sin embargo, pronto fue azotado por las sombras de la guerra. Desafortunadamente, la guerra de Onin destruyó el templo. 150 años después, cuando Tokugawa Lemitsu fundó el castillo Ni-Yo-Yo, acordó reconstruir Ni-Na-ji y dirigir la construcción de la sala principal, kondo y otras estructuras. Los árboles florales fueron plantados, muy probablemente en ese mismo momento. Tal como dice la vieja canción, Watasha Otafuku Omuro no Sakura Hanaga Hikuku Temu Hito Gasuku. Incluso si el Omuro Sakura es corto, como una nariz baja, la gente lo sabe apreciar. El Omuro Sakura es corto en altura y tarde en florecer. Según la investigación, se cree que hay una capa de arcilla bajo el suelo que hace que sea difícil para el agua llegar hasta las raíces y hacerlo crecer, lo cual nos da como resultado árboles más bajos. Pero la razón de por qué los árboles florecen más tarde que otros sigue siendo desconocida. Tal como lo mencionó el sacerdote principal, la razón por la que florecen tarde es desconocida. Pero es maravilloso que podamos disfrutar de la flor de los cerezos de Kioto durante un periodo de tiempo más largo. La Goyu Noa se eleva hacia el cielo. Fue construida durante la era de Kanei del periodo Edo. Tiene unos 36 metros de altura. El techo es casi del mismo tamaño en cada capa y nos sorprenderíamos de la vista que hay al mirar hacia arriba desde el fondo. En el marco, hay caracteres sánscritos que dicen Taizoka Dainichi Nyorai. La sala está llena de pinturas de colores que representan el mundo de Buda. Los detalles de las pinturas murales indican que la gente tenía un profundo aprecio por las cosas bellas durante la era Kanei. Aquí descansan el Taizokai, Dainichi Nyorai y muchos otros Budas que velan por nuestra felicidad. Las azaleas dentro de los recintos del templo están en plena floración. Avanzando, llegamos a un elegante edificio. Este es el Salón Kondo, un tesoro nacional que refleja una refinada elegancia desde el techo hasta los accesorios. Con la ayuda de la familia Tokugawa, Nina Ji fue restaurado durante el periodo Edo. La mayoría de los principales edificios del templo que vemos hoy fueron reconstruidos durante este periodo, como por ejemplo el Salón Principal Kondo. Y cada vez que se nombraba un nuevo emperador, la tradición dictaba que debía construir un nuevo gosho, palacio imperial. Este Salón Shishinden, donde tenían lugar tanto las ceremonias oficiales de estado como las reuniones con el emperador, fue reconstruido aquí cuando se designó el nuevo emperador y también funcionó como Kondo, salón principal del templo. Cuando el fin de dar al edificio una presencia más digna, reemplazaron el techo de tejas de corteza de ciprés con ladrillos kawara. Además, las persianas con rejas entre los pilares se pintaron de negro, y se añadieron adornos en oro. Además, se puede ver el minoki, pilar de tres capas para sostener el techo debajo del techo, y las puertas de madera. Se trata de un edificio único, ya que utiliza la arquitectura propia del palacio imperial y actúa a la vez como sala del templo. Esta es una construcción que logra representar un omuro gosho. A nuestro regreso, ingresaremos en el Salón Principal de Kondo. El Salón Principal Kondo tiene una gran elegancia. Las puertas están decoradas con accesorios dorados y persianas enrejadas. Dentro de este kondo, que fue trasladado desde el gosho, encontramos muchos tesoros que brillan en silencio. Estamos inmersos por la quietud de la sala. El Honson Shumidán nos recibe con amabilidad. Al entrar en el condo, sala principal, encontramos el Naijin, santuario interior reservado a la Deidad, donde descansa el ídolo principal del culto. Y observamos un nuevo muro que fue erigido para separarlo del Naijin del Gejin, espacio para los devotos. Si miramos hacia arriba, observaremos que no hay techo colgante. En los templos construidos antes del periodo de Nara, el ídolo principal del culto estaba protegido del polvo con un paraguas llamado Shōjin, que más tarde se convirtió en parte del techo. Como se puede ver, las partes del techo artesonado tienen forma de un paraguas. El método Shinden, usado para construir casas, para la nobleza durante el periodo Heiyan, se trataba básicamente de una gran habitación, una gran estructura con un tejado. No había techo. Y este edificio sigue la línea de esa tradición. Este edificio es único, ya que tiene las características del palacio imperial y al mismo tiempo, las características de un salón del templo. Este es el Soamida Sanson, que descansa en el condo. Era el ídolo principal de culto cuando reconstruyeron el templo en el periodo Edo. Este es el Amida Sanson Tso, un tesoro nacional. Ha sido el ídolo principal de adoración desde la fundación del templo. Descansa en el Reihokan, que se encuentra dentro del complejo. La figura de Amida Nyorai So fue creada durante el periodo Heiyan. ¿Cuál era su propósito? El Amida Nyorai, Amitabha Tathagata, es el Buda que brinda sosiego a las almas de los muertos. Es un tesoro nacional desde la fundación del templo. El emperador Koko y el emperador Buda crearon esta figura para brindar calma a las almas de sus padres y antepasados. El Kanonbosatsu, Bodhisattva Kanon, y el Sheishibosatsu, Bodhisattva Mahastama Prapta, están a su lado actuando como asistentes del Buda. Los Kanonbosatsu y Seishobosatsu actúan como asistentes del Buda y guían a la gente por el camino de la felicidad. El luto del emperador Uda por la muerte de su padre, el emperador Koko, condujo a la consagración de Amida a Sansón como el ídolo principal del culto. Amida a Sansón Esta es la Chocochimón. En las puertas y travesaños hay tallas de suma belleza. El hermoso jardín detrás del Chocochimón da la bienvenida al mensajero que llega aquí desde la corte imperial. Esta zona se conoce como el Goten de Ninayi y hasta el día de hoy conserva la apariencia de la corte imperial. Música La Shinden, o residencia del emperador, fue trasladada aquí desde el gosho anterior. Este área se llama Omuro, y es aquí donde vivió el emperador Uda después de que se convirtiera en monje. En 1887 hubo un gran incendio que dañó el templo, tras el cual se llevó a cabo una restauración que llevó desde finales del periodo Meiji hasta el periodo Taisho. Esta construcción tiene las características únicas de una construcción de la era Meiji. Desde ya, se utilizaron los más finos materiales, y para su construcción se convocó a arquitectos expertos. Cabe decir que los arquitectos, junto con los trabajadores instruidos, diseñaron este edificio incorporando estructuras, métodos y estilos de diferentes épocas. La construcción general es de estilo Shinden Tsukuri, arquitectura para ciega. Pero al mirar de cerca uno encuentra diseños ricos en detalle propio de los periodos Heian y Kamakura. Se trata de una agradable obra de arquitectura con características de diferentes épocas. Luego del traslado de la capital a Kioto, se fundaron muchas obras arquitectónicas excelentes. Al mismo tiempo, es magnífico pensar que todavía podemos ver este tipo de construcción en tiempos modernos. Este es el jardín de Nante. La Chukushimon se levanta con gran porte junto a la Nyomon. En el jardín se encuentran el Sakon no Sakura, cerezo de la izquierda, y el Uko no Tachibana, árbol de mandarinas de la derecha. El jardín nos recuerda al palacio imperial. Este es el Hoku-te. Un jardín con estanque. Es del estilo propio de comienzos del periodo Muromachi. Es como mirar una gran pintura. Aquí en Ninagyi se almacenan preciados documentos manuscritos del emperador. Este es el Takakura Teno Shinkan Shosoku, un tesoro nacional. Se trata de un documento escrito a mano por el emperador Takakura, quien tenía una relación cercana con Taira no Kiyomori. La esposa de Takakura, Tokushi, era hija de Taira no Kiyomori. La emperatriz también es conocida con el nombre de Kenrei Monin. En esta carta, anuncia el nacimiento de su hijo y agradece al sumo sacerdote de Ninagyi por sus rezos para asegurarse un parto exitoso. Creo que tenía 18 años cuando escribió esto. Este es uno de mis fragmentos favoritos de la obra, entre otros tantos de la colección de textos de la familia imperial. Es elegante y lleno de dignidad. El espacio entre las palabras es muy artístico. Es como mirar una composición musical. Incluso podemos ver esta técnica en los estilos modernos de escritura. Hay un gran espacio entre las letras. Este es un estilo de escritura muy audaz, que muy probablemente no existía en ese periodo. Estoy seguro de que era un nuevo estilo en ese entonces. Este es el Gosagateno Shinka Shosoku, un tesoro nacional. Se trata de un documento que generó el conflicto durante el periodo de Nambokucho respecto a quién resultaría victorioso. El emperador Gosaga eligió a Gofusakusa como su sucesor. Pero el año anterior a esta sucesión fue un año desafortunado en términos históricos. Hubo terremotos, tormentas y otros desastres naturales. El emperador pidió al sacerdote principal de Ninaji que rezara contra estas desgracias. Y en esta carta de agradecimiento, el emperador agradece al sacerdote por el año pacífico que tuvieron. El emperador Gosaga era también un poeta muy talentoso y escribió dos volúmenes de Chokusen Wakashu, una colección imperial de poesía. En esta colección desarrolló un tipo de escritura muy suave, propio de la escuela de escritura Sejonji Ryu. Creo que este documento se convirtió en un tesoro nacional, más por su valor histórico que por su valor artístico. Las cinco líneas que marcan la pared blanca indican que este es un templo de Monseki. También hay historias sobre las banderas de Ninaji. El Nishiki no Mihata era cargado por el ejército imperial. Se dice que la bandera fue dada al enemigo derrotado como un símbolo del emperador. ¿Dónde estaban las banderas de Nishiki no Mihata en Ninaji? Antes de esta guerra, tuvo lugar la batalla de Toba Fushimi, encabezada por el príncipe imperial Ninahinomiya Yoshakira y por Saigo Takamori de la región Satsuma como comandante en jefe. Se dice que la batalla fue contra 15.000 soldados del ejército de Edo Bakufu, el ex ejército del gobierno feudal japonés encabezado por un shogun. El nuevo gobierno tenía solo 5.000 soldados. Aunque el nuevo ejército del gobierno era más pequeño en tamaño, estaban seguros de que ganarían dado que llevaban con ellos los nuevos cañones occidentales. Sin embargo, estaban asustados, pues tenían que enfrentarse a un ejército tres veces mayor que ellos. Su arma secreta, sin embargo, era el Nishiki no Mihata, el estandarte imperial, que en ese entonces se llamaba Kinki. El ejército Bakufu vio esta bandera y se preguntó a qué región pertenecía. Después de darse cuenta de que la bandera representaba al ejército del emperador, se avergonzaron de ir contra el emperador y decidieron huir. Por lo tanto, el triunfo de un ejército de 5.000 hombres contra uno de 15.000 no se debió a las nuevas armas del oeste, sino a esta bandera. Era un símbolo fuerte de la derrota para el ejército de Bakufu. Hay una escuela de arreglos florales llamada Omuro-ryu en Ni-na-ji, que se remonta al periodo Heian. En ella se combinan flores de colores en perfecta armonía. A primera vista, parece un trabajo bastante dinámico, pero cuando se observa en detalle, se encuentra la precisión. ¿Cuáles son las características de esta escuela? Hay muchos estilos de escuelas. Algunos estilos siguen un patrón particular. Otros fomentan la libertad emocional. Pero tenemos que recordar que aunque una flor solo florezca por una semana, jamás deja de ser una flor. Incluso si no está en su estado de florecimiento. Ocurre lo mismo con el cerezo. La flor es el resultado de un año de preparación. No se trata solo de flores, sino también de árboles en las montañas. Viven cada día al máximo, absorbiendo la luz del sol y luchando contra los fuertes vientos para mejorarse a sí mismos. Eso es lo que necesitamos experimentar y entender que la vida es preciosa. Aprender la belleza de la vida a través de un arreglo floral. Aún hoy, son preciadas las enseñanzas de la Escuela de Arreglos de Flores o Muro del Período Heian. Incluso los sacerdotes en Ninayi aprenden arreglos florales como parte de su entrenamiento. Flor de color rojo vivo dispuesta hermosamente en un carro de la corte. Una expresión potente junto con la posición de las ramas. El fundador de esta escuela fue el emperador Uda. El emperador amaba las flores del cerezo. Al tomar una rama de un cerezo y ponerlo en un mausoleo, nació uno de los estilos de la Escuela Omuro, el taizoyu. Este estilo es el origen de la escuela. Este trabajo es una colaboración con la Fusumae, puerta deslizante en el fondo. El transporte de la corte se ha colocado junto a la gente y a nuestro fundador le encantan las flores de cerezo, así que las coloqué en el centro. Elegí colores pálidos, a los efectos de no interrumpir el estilo de las Fusumae. Y utilicé peonías de color oscuro para crear un contraste. Al regresar, visitaremos otro sitio famoso por sus cerezos en flor. El santuario de Hirano Jinja se encuentra a lo largo de la calle Nishioji. A diferencia de la época tardía de floración de Omuro Sakura, los cerezos de aquí son famosos por su floración temprana. En Hirano Jinja se han plantado cerezos desde el periodo Heian, porque creían que los árboles fortalecían la vitalidad de la gente. Hirano Jinja se trasladó de Heihokyo, antigua Nara, cuando la capital se trasladó a Heiankyo, antigua Kioto. El emperador Kazan plantó cerezos aquí, y este santuario floreció como el santuario de los cerezos en flor. Incluso plantó cerezos únicos, que representaban la casa de Ushigami, el dios guardián, ya que era el Ushigami de las familias nobles. Desde el periodo Edo, los cerezos en flor aquí presentes son muy famosos, gracias al texto de Hirano sobre la visita nocturna a los Sakura, cerezos en flor. Incluyendo el cerezo asociado al emperador Kazan, hay dentro de los terrenos del templo alrededor de 400 árboles y 60 tipos de cerezos. Se dice que la temporada de floración del cerezo de Kioto comienza a mediados de marzo, que es cuando comienzan a emerger las flores de estos árboles. Tanto Nina Ji como Hirano Jinja son famosas por sus cerezos. Y durante el periodo Heian, las familias imperiales y de la nobleza disfrutaron de los cerezos en flor mientras leían poesía huaca. Los civiles, a su vez, especialmente los agricultores, disfrutaban de los cerezos en flor como símbolo de la puesta en marcha de la temporada de plantación de arroz. Desde el periodo de Muromachi al periodo Edo, todo el mundo comenzó a disfrutar de los cerezos en flor y se dice que fue entonces cuando comenzó la cultura de Hanami o avistamiento de los cerezos. La razón por la que los japoneses aman a los cerezos en flor es que estos marcan la llegada de la primavera y el comienzo del año. El florecimiento de los cerezos simboliza un año que viene lleno de energía y vitalidad. La gente podía disfrutar de las flores durante la primavera con la esperanza de tener un verano feliz y saludable, así como un otoño e invierno con las mismas características. Sí, es acertado decir que sentimos un nuevo comienzo cuando vemos las flores de cerezo. Se dice que este salón de culto fue donado durante el periodo Edo. No se han utilizado clavos para la construcción de esta estructura y por eso se le conoce como Tsugiki no Hayden. Pasado el Hayden, se encuentra el Honden con un techo único. Este Honden fue reconstruido a comienzos del periodo Edo, durante la era de Kanei. Las construcciones individuales fueron reconstruidas usando un método llamado Kasurasukuri, que se usó también en el santuario de Kasuga Taisha, en Nara, que conecta dos estructuras edilicias. Este Honden es bastante especial porque conecta cuatro edificios. Llamamos a este método Hirano Tsukuri. Los cuatro edificios conectados tienen una armonía propia. Es una estructura templaria sin igual. Los cerezos en flor del santuario Hirano también se pueden disfrutar en la noche. Cuando regresemos, disfrutaremos de la visión nocturna de los cerezos en flor de Hirano Jinya. La linterna se ilumina y la noche de los cerezos en flor comienza en Hirano Jinya. Los cerezos se iluminan en la oscuridad. Disfrutemos en esta vista nocturna a los cerezos en flor de Hirano Jinya. Esta es una pintura del periodo Edo que representa el Hanami en aquel entonces. En esta pintura casi podemos oír el sonido del shamisen. Hasta el día de hoy, la noche Hanami o de los cerezos en flor de Hirano Jinya atrae a muchos visitantes. El amor hacia los cerezos no ha cambiado con los años. ¡Muy sirviados! En Nini Na Ji es el cerezo que el emperador Uda más amaba. El Omuro Sakura en Nini Na Ji es el cerezo que el emperador Uda más amaba. La elegancia de Nina Gee y sus excelentes tesoros nacionales se transmiten desde el pasado hasta la actualidad. La elegancia de Nina Gee La elegancia de Nina Gee